...es la madre, joven, adulta o ancianita, ahí está la madre. Espero que sea el agrado de ustedes y después terminaremos con una nación que a todos seguramente ya lo conocemos. Este es el número de segundo de educación preparado con mucho cariño para ustedes. Todo me ha salido mal, mi esposa me ha dejado, mis hijos me han abandonado, inclusive mis amigos me han dado la espalda. No sé qué hacer. ¿Qué voy a hacer? Ah, ya sé, iré con mi madre. Mamá, salvegué, perdí una batalla. Mamá. No quiero regresar, solo desalga. Mamá. No está más ser mi dueño otra vez, ni temer del Dios a dejarme, tan corta, feliz, legalidad. Ahora hay que llegar y al final, al final hay que comenzar Mamá, mamá, mamá No está más sumergirme otra vez, ni temer que Dios santo y calme Se enluciaré sin silencio Tarda hay que llegar y al final, al final hay que comenzar Tarda hay que llegar y al final, al final hay que comenzar Tarda hay que llegar y al final, al final hay que comenzar En la zona de promesas